Hola mis amores del canal, bienvenidos, estoy muy contenta de regresar un poquito tarde porque tenía pendiente subir este video ayer y se me complicó con los calores que están haciendo señores, es muy difícil sentarse aquí con estas luces y con el sol bueno nada, quiero compartir con ustedes algunas cositas, accesorios y productos también que me han venido súper bien ahora en verano los estoy disfrutando, quiero compartir estas ideas con ustedes de manera muy humilde nada de, ay miren aquí lo que tengo, lo que compré, ustedes saben que yo no soy así bueno, nada, vamos a comenzar con accesorios y debo decirles que hace tiempo estaba en búsqueda de una cadenita, ¿no? de tono dorado que tuviera la inicial de mi nombre, la K, si no me conocen me llamo Karina entonces estaba buscando esa K por todos lados y dije déjame aventurarme y voy a pedir esto en Sofil para probar y la calidad es muy buena, esto es chapado, chapado en oro, yo creo que es de plata, si no me equivoco y está chulísima esta cadena, aproveché también para pedirme otra cosita que me gustó en plateado porque me gustan mucho también las cosas en plata y les voy a mostrar aquí esta cadenita que dice mi nombre y tiene la piedra del mes de octubre y también creo que le puse la de abril porque me gustaba en blanco entonces esto se ve muy bonito, quiero decirles que a mí me parece estupenda la calidad les voy a dejar los enlaces aquí debajo de los productos para que se pasen a verlos y de todo lo que muestre pues dejaré enlaces en la medida de lo posible porque hay cosas que quizás no las encuentre pero bueno, Google para esas cosas está cool vamos a continuar con los accesorios miren mis amores, cuando estuve en Suecia me pasé por una tienda que se llama Gina Tricot y compré estos aretes, miren que belleza de aretes los soles se están utilizando muchísimo actualmente y yo dije me voy a llevar esto me llevé también estos aretes que son unas argollas con unas crucecitas en brillantes ojalá que se puedan apreciar si no les pondré otra toma y también esta cadena es un cadenón, ¿dónde está? esto creo que 12, 10, 12 euros y tiene aquí el famoso sol que se está usando mucho esto sí que ya yo lo utilizaría vamos a decir para una cena en un hotel o una cena en verano se me enredó un poco pero yo creo que aquí lo pueden ver los accesorios de Gina Tricot me parecen muy buenos son bastante ay, pero está señores, esto está enredado de lo último bueno, ya lo desenredé vamos a ver es así como pueden ver y te lo colocas aquí y como digo ya con un outfit más nocturno aunque esto que yo llevo hoy puede ser nocturno porque lo negro, ¿verdad? de noche todos los gatos son negros como dicen por ahí son priegos decirles que para la piel tengo un limpiador facial súper favorito de hecho lo voy a reseñar por mi blog porque me gusta tanto me ha matado tanto este limpiador coreano de la marca Glow Recipe esto es fantástico para limpiar el rostro en verano porque tiene una textura gel yo estoy fascinada con este limpiador facial de la marca Glow Recipe no es tan económico pero vale muchísimo la pena es un producto que te limpia tú lo notas a profundidad pero también te hidrata te deja la piel sumamente losana fresca suave como la nalguita de un bebé si así se puede este producto es increíblemente delicado con la piel yo diría que para cualquier tipo de piel funciona no engrasa no la deja reseca tirante así chulísimo bueno ya me voy a callar tenía hoy que pintarme las uñas y salí así porque ya dije tengo que subir este video esta semana compartir con mis muchachas con mis chicas del canal con mis amigas estos productos y bueno hoy me iba a pintar las uñas de este color se llama Lilac Bash y es de Annie lamentablemente esta marca solo se consigue aquí en Alemania me parece si la tienen en otros países me dejan saber pero es un colorcito así ya ven muy lila así como lavanda claro bueno lo pueden encontrar estoy segura de otras marcas pero miren miren esta combinación combinan estos dos productos miren para acá bueno quería también comentarles hice un video recientemente de mis perfumes favoritos para verano y yo diría que ahora mismo los que priman son en primer lugar el Daisy Love el oh so sweet este este producto esta joya ya me lo voy a poner floral frutal pero es dulcita o sea es una fragancia muy veraniega es fresca es delicada es eau de toilette debo decirles o sea que no se pasa de invasiva ni de ustedes saben no es metiche no es de esta fragancia metiche sino que está muy bien balanceada y también otra que es floral antes que nada es floral es la Gilly yo digo Gilly pero es Gilly 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 de Hollister Blotch esta fragancia es súper chula muy muy veraniega también muy fresca para por ejemplo por la mañanita está muy bien y dura un montón entonces quería hablarles también de dos productos para el cabello ya me toca lavármela lo están lo están viendo verdad lo notan que el cabello se ve como medio opaco reseco pero yo quería recomendarles chicas este producto que es un leave-in o sea no se enjuaga es de la marca Garnier es económico aloe air dry cream y debo decirles que estoy sorprendida alguien me lo recomendó y muchas gracias te doy querida aunque no recuerde tu nombre te doy las gracias porque este producto me salvó la vida de los rizos y ya ven que es un desastre porque tienen fijador y ya es hora de lavar el pelo pero ni para eso he tenido tiempo ni ganas bueno otro producto este se llama BB Curl de Bumble en Bumble es una cuestión nueva yo no había visto una fórmula como tal en el mercado es gel y a la vez aceite y te deja el cabello super chulo porque es un fijador pero también te evita el encrespamiento o sea que el cabello se ponga así como pajoso decimos vulgarmente me gustó mucho este producto lo encontré en Douglas Online espero que ustedes también puedan encontrarlo si no se encuentran aquí en Alemania pero yo sé que esto puede aparecer yo lo sé simplemente hay que escudriñar las escrituras bueno mis amores otra cosa que quería compartir es el labial que llevo hoy este es de Colourpop y es miren esta belleza esto se llama Ultra Matte Lip y el tono es el no sé qué no sé cuánto lo voy a dejar aquí debajo porque de verdad les digo algo yo no veo nada sin mis lentes yo no veo nada estoy cegada pero ya veo ya ven aquí este es el tono que llevo hoy está chulísimo es eso sí puedo decirles que pigmenta súper bien pero es un poquito reseco así que mucho ojo Colourpop ya saben de Pixie Beauty estos parches de hidro o hidra gel esto es chulísimo porque tú te lo puedes colocar miren por dónde los llevo ya no los quiero terminar vienen así por separado vienen dos en cada planta en cada piso vienen dos entonces tú los sacas con una espátula o con unas pinzas y te los colocas aquí en el área de la ojera debajo del ojo debe ir este producto me gusta mucho hidrata baja la inflamación y a mí a veces no es inflamación es como una zona oscura y hundida me alivia muchísimo este problema yo se lo he dicho se lo he escrito a Pixie el detoxify es mi salvavidas actualmente del área del contorno lo amo este producto también de Pixie Beauty un jabón limpiador que te puedo recomendar este lo utilizamos mi hija y yo sobre todo cuando hace mucho calor por la mañana no necesito desmaquillarme así que ahorro un poco este que es caro este de Pixie Beauty pues está en un precio más o menos intermedio Glow Tonic Cleansing Gel se llama y es un gel transparente no tiene mucho aroma es riquísimo es suave y bueno contiene ácido glicólico y algo aquí no sé moist clean bueno contiene varios ácidos que son beneficiosos para la piel y aquí los voy poniendo los productos mis amores porque no me quiero extender demasiado una mascarilla para la zona T chulísima esto te despega hasta los bigotes que te estén saliendo esto es una maravilla y es también de Pixie Beauty es la T-Zone Peel Off Mask que es una mascarilla de esas que se despegan que tú te la tienes que despellejar chulísima es de color verde claro te la pones te relajas en la zona T preferiblemente y ya luego te la vas a retirar te la vas a despegar con los dedos puedo decirles que a veces yo hago un multi masking o sea me pongo esta mascarilla y me puedo poner en el resto del rostro me pongo un producto que me hidrate o sea una mascarilla hidratante y así tengo un dos en uno a veces hasta tres más bueno ya para concluir quiero hablarles de un protector solar que me ha gustado demasiado y este es de la marca Isdin esto es fabricado en España a nivel internacional creo que si que lo pueden conseguir es el photo ultra age repair este tiene propiedades anti edad es lo que mas me gusta que dice que tiene un efecto restaurador como reestructurador salvavidas salvador bueno yo no diría tanto así pero me encanta porque no es pegajoso no deja efecto blanquecino en la piel no te deja así como marcas no y se absorbe inmediatamente sientes que la piel está hidratada pero como digo no está ni pegajosa ni está grasosa si así se puede decir mis amores esto es un SPF bastante alto creo que es del 50 si es del 50 es bastante elevado lo pueden encontrar en aquí en Alemania por ejemplo yo lo compro online en diferentes farmacias así que ya saben el precio es muy módico son 50 mililitros o sea que contiene bastante cantidad y miren aquí un dispensador un sueño un sueño de producto hasta mi marido yo se lo pongo el otro día vi que Anastasia Beverly Hills había sacado su aceite Glow Oil y yo estaba en Suecia de vacaciones y dije cuando regrese me lo voy a pedir online cuando regresé se fue se murió bueno esto no aparece ni en los centros espiritistas yo dije bueno voy a buscar varias opciones encontré esta en Douglas que estaba en especial en oferta Eisenberg se llama y es un sublime tan lo que te da para el cuerpo y para el rostro yo me lo pongo hasta en el cabello tiene un factor de protección solar del 6 pero lo que más me gusta es el efecto que da este producto ya lo tengo hoy aplicado me lo puse antes esto te deja la piel con una luminosidad y un poquito también de bronceado te da miren miren eso me creen o no me creen yo tengo un poquito como dije me aplique anteriormente y un aroma riquísimo vas como perfumada si estás al alcance de este producto o es producto está a tu alcance si el producto se encuentra a tu alcance sería bueno que lo miraras porque es un aceite que no se siente tan viscoso se absorbe perfectamente y bueno comparándolo un poco con el sol de llanero este es mejor porque es menos viscoso pestañas postizas que llevo siempre me están preguntando las chicas estas todavía son las Kiss Blow Out Lashes en Bustier se llaman Bustier estas yo las recorto un poquito porque son súper súper amplias yo tengo el ojo muy corto muy pequeño y entonces ya ven que estas pestañas son espectaculares me gustan mucho como quedan bueno mis amores y esto ha sido todo por el día de hoy muchas gracias por haberme acompañado un dedito arriba si te gustó este video y si llegaste hoy al canal suscríbete si te cae bien por supuesto y ya me dejarás en los comentarios que es lo que más te ha gustado en el día de hoy gracias por acompañarme redes sociales por aquí síganme los buenos y nos vemos en el siguiente si Dios quiere hoy no llevo nada porque me lo voy a poner aquí con ustedes es un collar collar elegí este y elegí también otro que lo van a ver a continuación plateado ahora no me puedo poner porque los nervios nerviosos vamos a ver vamos a ver como decía mi papá decía siempre me van a disculpar las greñas en el día de hoy el pelo está sumamente sucio tengo que lavármelo y bueno decidí grabar este video primero vamos a continuar un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!